La siguiente es una parodia sin fines de lucro hecho por fans. Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son todos propiedades de Fanimation, Toei Animation, Fuji TV y Akira Toriyama. Por favor, apoyar el producto original. Señor Picoro, despierte. Por favor. No te preocupes, Gohan. Goku nunca nos ha fallado. Estará aquí en cualquier momento. Gracias, Princesa Snake. Bueno, es lo menos que puedo hacer por intentar comerte de esa manera. Creo que tenías que hacer algo más. ¿Algo de los Saiyajines o de la Tierra? ¡Rayos, rayos, 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 rayos! ¡Shala! ¡Shala! No importa lo que suceda, sóndete el día de hoy. Señor Picoro, despierte. Por favor. En serio, nos va a matar. Hasta allí llegó el verde. ¡Qué mal! Parece que tendré que encontrar a alguien más con quien jugar. ¡Que no sea yo! ¡Que no sea yo! ¡Que no sea yo! ¡Que no sea yo! Te tengo marín de doping tú. ¿Qué? ¡Sí! ¡No fui yo! ¡Gohan! Ojalá hubiera durado más. ¡Enano! ¡Mi turno, mi turno, mi turno! Napa, ¿qué estás haciendo? Es su turno, Vegeta. Tengo que esperar por él. ¿Estás bien, Vegeta? Sí, lo siento. Me pasa cuando estoy rodeado de estupidez. ¡Guau! No sabía que fueras tan estúpido, Vegeta. ¡Nueve minutos, 18 segundos! ¡Nueve minutos, 18 segundos! ¿Qué es eso, Vegeta? Momento más feliz de mi vida. ¡Hey! ¡Yo no soy un chiste! ¡Tengo una nueva técnica! Ah, que podría haber usado antes para salvar a mis amigos. ¡Pero este no es el punto! ¡Prepárate para mí! ¡Piensan! Apesta. ¡Toma esto! ¡Uh! ¿Un frisbee, Vegeta? ¡Napa! ¡No! ¡Es un truco! Pero, Vegeta... ¿Cómo gira? Eh, ¿sabes qué, Napa? Pensándolo bien, atrápalo. Usa los dientes. ¡Yay! ¡Como un perro! ¡Aguau! 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 ¡Oh, no! ¡Mi cara! ¡Mi preciada carrera de modelo! ¿Saben? Estaba intentando ser muy justo. ¡Intentaba ser un buen tipo! ¿Mataste? ¿A la mitad? ¿De mis amigos? ¡Dije! ¡Intentaba! ¡Cúbrete, Kryn! ¡Adiós! ¡Y ahí te va! ¡Voy vi! ¡Aaah! ¡Ya veo lo que hiciste! ¡Ahora! ¡Solo somos tú y yo! ¡Y voy a patear tú! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Toma esto, maldito miserable de mier... ¡Wow, Gohan! ¿Qué fue eso? Lo siento mucho, señor Picoro. No pensaba enfadarme así. ¡No! ¡Quédate así! ¡Quédate así! ¡Quédate así! ¡Oh, maldita sea! ¡Aaah! ¡Me han hecho enojar! ¡Geguita! ¡Recuerda este meme! ¡I'm a farty man! Bien. Es hora de la redención. Un último acto de bondad. Voy a salvar a Gohan y... ¡Espera! ¿Por qué no simplemente lo agarro? De hecho, creo que aún me queda tiempo para hacerlo. ¡Sí! ¡Eso es! Voy a coger a Gohan y... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papá! Así es. Puedo aguantar todo lo que me lance... ¡Ay, mis órganos! ¡Señor Picoro! Gohan... Acércate. Hay... Algo... Que tengo que decirte. ¿Es acaso que me considera como su hijo? ¿Por qué no puede producir los suyos dado que carece de los órganos reproductivos para su propia descendencia vegetal? ¡Nerd! ¿Qué? ¡Cállate y escucha! ¿Qué sucede, señor Picoro? Porque... Tú... No... No... Esquivaste... ¡Noooo! Mr. Popo, parece que mi hora ha llegado. Pero no te preocupes. Irás a Nameku para desear que revivan a los demás con sus esferas del dragón. Será un arduo y largo viaje, pero estoy segura de que... Perra, yo no me muevo. Pero Mr. Popo, el futuro de toda la galaxia está... Cadena de mandos. Me voy. ¡Adiós, amigo! Bye. Vegeta, ¿me viste matar al verde? Sí, Napa, buena patada. Vegeta, ¿no estabas viendo? ¿Al menos me puedes ver matar al enano? No. Ay, ok. ¡Noooo! Voy a destreparte y usaré todo tu tracto gastrointestinal como un condón mientras fornico con tu cráneo. ¿Qué? ¡Voy a cogerte por el cráneo! ¡Maseko! 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 ¿Hubo qué? ¡Ey! ¿Dónde está? ¿Desapareció? O tal vez nunca estuvo ahí... Ah, no, ahí está. ¿Ah? ¿Ah? ¡Hola, chicos! ¿Qué me perdí? Oh, todos están... Tenshinhan, Picoro, Yamcha... ¡Wow! Especialmente Yamcha. ¡Ey! ¿Dónde está Chaos? ¡Allí! ¡Está aquí! ¡Allí! ¡Y allá! ¡Allí! ¡Crelin! ¿Qué? ¡Muy branta! Siento llegar tarde, chicos. Les traje algunas semillas del ermitaño. ¡Hey! ¿Cuál de ustedes hizo esto? Ese fui yo. Dame el crédito. Yo maté a cada uno de ellos. Excepto el Chaos. Él se autodestruyó. ¡Muy broma! ¡Muy broma! ¡Muy broma! ¡Muy broma! ¡Muy broma! ¡Muy broma! ¡Pegueta! ¿Qué dice el rastreador acerca de su nivel de pelea? Es solo de mil ocho. ¿Sí? ¿En serio? ¡Sí! ¡Pateale el culo, Napa! ¡Yay! Eso no parece bien. ¡Espera, espera, espera! ¡Napa! ¿Qué? Tenía el rastreador al revés. Es de más de ocho mil. ¿Por qué lo dices así? Porque aún así no significa nada. Para mí. Además, una vez tengamos las esferas, desearemos la inmortalidad. Y nadie será capaz de detenernos. ¡Ey! ¿Qué? ¡Pero mataste a Picoro! Y tu punto es... Bueno, si está muerto, entonces no hay esferas del dragón. ¿Qué? Oh, y ese está cadáveríficamente muerto. Bien, al menos nos divertimos, ¿verdad, Vegeta? Vegeta, ¿recuerdas el planeta de los insectos? Vegeta. 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 Ahhhhhhhh!